Bueno, segunda parte, vamos a darle un poquito más De momento me he encontrado pocos packs Bueno, alguna cosita, pero muy poquita, no sé No es como si hubiera el pan, que tela, eh, que... Al menos de momento Si hubiera el pan a la primera hora, ya encontré un montón de fachos Vale, yo creo que aquí son importantes las luces ultravioletas Para yo no convertirme en zombie, ¿no? Entiendo Que es una mecánica nueva que me tengo No, 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 no. No, 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 no. Vale. Con vosotras también hablé, pero voy a volver a hablar omitiendo. ¿Qué me ha apagado la luda interna? No me ha apagado la luda interna. Vale, esto lo he cogido la última vez, pero como no se ha guardado la partida ahí, pues nada. ¿Esto qué es? Podría ofrecerte un té, pero no voy a hacerlo. ¿Pillas lo que te digo o tengo que volver a decírtelo? Qué más tonta. No ofrezca, no diga desde la boca. Que nadie te ha preguntado. Vale, ahora. No está mal. ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí, en el centro, pasando los vertederos químicos. Necesito ir allí. Qué lástima. La única manera de ir es a través del túnel. Lo protegen como si fuera una puerta al puto Valhalla. Es que es imposible de atravesar. Vale. Mi especialidad. ¿Dónde está el túnel? No tan rápido, amigo. No llegarás lejos sin un biomarcador. Eres una amenaza para todos. Y ya has visto cómo reacciona la gente de Viledor ante una amenaza. ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete. Podría ayudar. Pero necesitas un biomarcador. No llegarás lejos sin él. Venga, dámelo. ¿De dónde eres? De lejos, supongo. Unos dos mil kilómetros. Joder. ¿Cómo diablos no te infectaste? Fácil. No dejé que me mordieran. Aquí no. Aquí todos estamos infectados. ¿Has oído hablar de Haran? También aislaron Viledor. Levantaron murallas. Nos encerraron. Al final fue justo eso lo que nos salvó. ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos. A menos que conozcas a la gente adecuada. Y yo los conozco. Vamos. Por cierto, soy Hakon. Aiden. Es un placer, Aiden. Por Dios. Bienvenido. Al paraíso. Vale. De momento se ve. Espérate que ha hecho un salto. A ver si puedo subirme aquí arriba. Sí. Va. Se ve chulo, ¿eh? Joder. Vale. Un biomarcador. Pues que me lo den ya. Bueno. Vamos a buscar al amigo. No se ha metido. Ah, que vaya para acá. Joder. Parezco ciego mucho. Vale, está asaltado. Tiene que haber aquí un de estos. Muy bien. La caída es más dura desde arriba. Que te den. Al menos aprendí a moverme por la ciudad. Vamos. Oh, no. Joder. La resistencia. Estás demasiado débil. Sin un inhibidor no durarás nada. Que sí, que sí. No me cargué todo lo que tenía por delante la última vez que me lo diste. Cosas de la primera vez. Pero luego mejora. Si sobrevives, claro. No aguanto, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Me estás diciendo que podría haber muerto? Si no te lo hubiera dado, habrías muerto. Fijo. Hostia, no puedo subir sin la escalera. Que esfuerzo. No tengo resistencia para nada. Vale, ya me has demostrado que no tengo resistencia. Muy bien. ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente os teme normalmente. Pero un peregrino me salvó la vida. Era un peregrino. Ahora soy un infectado. Será mucho más difícil viajar. Pues bienvenido a un nuevo principio, colega. Ojo a este sitio. Son como cofres del tesoro. Suelen contener cosas muy interesantes. Echa un vistazo. Te espero. Vale, lo que más me gusta a mí. Ves, chico. Pero... ¿Me quitas esto? A ver. Vale. Muy bien. Vamos a coger todo lo que podamos. La gente esconde cantidad de cosas en sitios como este. Por si alguien no llega a un refugio antes de que oscurezca. Vale, eso significa que por la ciudad... Bueno, claro, esta es la ciudad. Es que... Por el pasado yo no he visto zombies. Tienen que estar por aquí. No burlo. Esto le puede meter la patada, ¿no? Esto... Esto... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cristales. Alguien debe haberlos almacenado aquí. Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas. Hay gente que cree que retrasan la infección. Supersticiones. ¿Entonces no los guardas? Claro que sí. La gente supersticiosa paga una fortuna por ellos. Y yo siempre estoy encantado de recibir dinero ajeno. Estoy buscando un cofre en particular. Ven, deja que te enseñe. Vale, ahora voy. Espérate. A ver si hay algo más que pueda coger. Vale, hay una cosa que me parecía que era un fallo. Pero no es un fallo. Que algunas cajas tienes que ponerte justo. Delante de una forma que lo puedas abrir. Si no, no puedes abrir. Es que en el otro. No recuerdo mal. En Little Line 1. Da igual como te pusieras. El personaje se reorganizaba. Vale, ya salta pa' donde. Vale. Vale, que era un coleccionable. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡A la llave peña! Sí, aquí es igual. Y los pacificadores son cada vez peores. Háblame de ellos. Se consideran protectoras, justos y rectos. Se les da bien matar infectados. Las cosas como son. Son asesinos muy eficientes. Sí, pero su rectitud tiene un precio. No olvides esto. O aceptas sus reglas o estás jodido. Lo que llaman protección del bazar es más bien una ocupación. Iré con cuidado. Bien, pero puede que nos sirva de mucho. Los pacificadores son un dolor de muelas. Están cabreando a todo el bazar. El bazar es una caja de dinamita a un chispazo de explotar. ¿Vamos? ¿Tenías algo que enseñarme? Claro, sígueme. Esos son zombis los que están abajo, ¿no? Sí. Pero no los dejan aquí, pobrecito zombi. Vení acá, amigos. Es para que quédate. Se está haciendo de noche. Para eso se presentes. Vale, se está haciendo de noche, ¿no? O se ha hecho de noche. Hostia, se ha hecho de noche. Bueno, vamos a tirar para allá. Vamos a tirar para allá. Vamos a comenzar al amigo porque se ha hecho de noche. No se ha hecho de noche un díajak. Bueno, no es de noche que no le damos cuenta. Bueno, sí. Después no llegó la resistencia. Nada, me caigo, me caigo. Uf. Con los pelos. Madre. Joder, rápido es este mal hecho. Joder, rápido ese mancho. Ya casi estamos. Esperemos que no haya sorpresas. Están a punto de despertar. Deprisa, abre el cofre. ¿Qué cofre es este? A ver... A cambio conseguiremos tu biomarcador. ¡Mierda! Ladrones. Espera. No, no, déjalo. Si jodes esa cerradura, estamos todos jodidos. ¿Basta para un biomarcador? ¿De dónde has sacado eso? He recorrido esta ciudad tanto como el que más, pero hace años que no veo equipamiento funcional de S.A.I. Mmm... Busco a alguien. Alguien importante. Esto podría ayudarme a encontrarla. ¿Pero de dónde la has sacado? Esta es la llave. Es mejor que no lo sepas. Créeme. Si tú lo dices... Joder, cazamos demasiado. Plan B, las garras. A ver... A ver... Hey, Dax. ¿Sigues ahí? Estoy bien. Creo... Hay que encontrar una luz ultravioleta. El bazar. Podemos lograrlo. Sígueme rápido. Vale, vamos a poner... Pero, a ver... Vale... La luz está breta, que no... Joder, pero no venga, vamos... Bueno, bueno, a correr... Por aquí, casi a la luz... ¿Lo oyes? Venga... Ah, ya está, ya está... Se ha arreglado... Mira, 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 mira... Vamos, abrid, ahora mismo... Hakon se acerca a un aullador... Biomarcadores... No tenemos tiempo, se nos echa un aullador encima... Biomarcadores... No me has oído, detrás... He dicho biomarcadores... Ten... ¿Y el suyo? Viene conmigo... Tengo que ver su biomarcador... Al menos déjanos entrar... Necesito ver su biomarcador... ¿Qué tal unos electrónicos? ¡Cabrón! Vale, pues nada, pues me he quedado... No... Oh... ¡Pedazo de...! ¡Pedazo de...! ¡Pasta puta...! Vean... ¡Pedazo de...! ¡Pedazo de...! ¡Que vean, chungo! Vale, vale, vale Y ya, no me toques Si, si, si Si no ha mirado atrás Si no me ha que coger Se ha quedado detrás este Y yo estoy delante Creo que me he pasado El sitio Vale Joder Me caigo al final otra vez Bueno, yo creo que no me han visto Lo que tampoco veo Al este No se ha caído el sitio Joder, no me digas Que no puedo subir A ver, me he intentado otra vez Es que tengo una mierda de resistencia Venga No, pero si te va llegando ya Venga, vamos para arriba Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Joder A ver, ¿dónde está la peña? Que no entiendo nada Ah, carajo Mira, 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 mira Mira, mira Será, hijo de Venga, ya Uno menos Vámonos, chonca Venga, veniros. Me siento resistencia. Ah bueno, mueren bien, eh. Vale, este chico ya. Venga, dónde está el otro. ¿Qué? Claro, vaya... Venga, vente. Vamos a recorrer todo lo que... ¿Puedo? Creo que esto haya acabado. Los problemas vienen de dos en dos. Vale, que sí, que sí. Venga, moriros todos. Vale, me hace falta resistencia, pero... ¿Ya están todos? Creo que sí. He hecho un cambio. No, no. Vamos. Voy a coger todo lo que puedo, primero. A ver, ¿quién es el que está...? ¡Au! Lo reviento. Venga, ayúdame. Sí, que sí, que puede falta que vea si algo nos mal interesa. ¿Dónde está? Aquí hay uno, ¿no? Escucho el ruido por aquí. Ah, da igual, voy a ayudar por este. No. ¡No! 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 ¡Joder, Kilian! ¡Deberías haber esperado más! Casi lo hice. No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana. Si han ido, vete tú también. ¡Venga! ¡Déjate de imbecilidades! Mira esto. ¿Dónde has? Es una rareza. Invítanos a entrar o será más raro todavía. ¿Y este quién es? Soy un peregrino. No llevas mucho por aquí, ¿verdad? ¿Cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjanos entrar. Venga. Esperé a un peregrino una vez. Se supone que iba a... Va, olvídalo. Ya da igual. ¿Qué trama es, Hakon? Le di un inhibidor. Sobrevivió. ¿Estás majara? Necesita un biomarcador. No tengo. ¿Y una mierda? ¿En serio? Hijo de puta. Pues el hospital. Esperaba no tener que ir allí. Siempre buscas la vía fácil, ¿eh, Hakon? Necesito una luz ultravioleta. Volveré a por ti. Aguanta. Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro. Pero dudo que tú lo hagas. Espera aquí y descansa cerca de la lámpara. E ignora a ese imbécil. Yo también militar, creo, ¿no? Ex-militar, pues. Ey, antes ayudábamos a la gente, ¿te acuerdas? Yo sí que me acuerdo, idiota. Vale. Una zona segura. No hay un samaritano, no. Pero sabías que al final, todo el mundo decía que deberías dedicarse a eso. O si no, la vida habría sido más sencilla. Ni corredores nocturnos, ni Hakon, ni progresos. Un poquito de... Vale, a ver qué nos cuentan, amigo. Pero no. Querías más. Poutas metas elevadas. Y solo sabías cocinar. Hakon y tú, ¿os conocéis desde hace mucho? Demasiado. ¿Qué quiso decir con que solíais ayudar a los demás? Servimos juntos en... No importa. Fue hace muchísimo tiempo. ¿Qué hay de malo en que Hakon medir inhibidores? Matan a casi todo el mundo en segundos. Es un medicamento muy fuerte. Poca gente lo tolera. Pero sobreviví. Dije poca gente. Así que no te vengas arriba. Ten cuidado con ellos. Los biomarcadores. ¿Por qué son tan difíciles de conseguir? Porque son trastos complejos. Joder, las fábricas que los hacían están fuera de servicio desde hace años. Los biomarcadores están vinculados a la sangre. No se pueden reutilizar cuando alguien se ha vinculado. Sin ellos, la infección pasa desapercibida. Tal y como te pasó a ti. Por eso la gente está dispuesta a pagar una fortuna por ellos. Todo el dinero y los cristales que tengan. Pero Hakon y yo encontremos un lugar donde todavía pueden fabricarse. ¿Dónde puedo descansar? ¿Con que acabas de llegar a la ciudad? ¿Qué te trajo aquí? Esto no es la tierra prometida. Ni mucho menos. Tengo que ir al Ojo de Pez. ¿Y Hakon te está ayudando a llegar? Pareces buen chaval, pero... Sigue mi consejo. No confíes en todo el mundo como si nada. Joder, ¿cómo sabes que puedes confiar en mí? En fin, suficiente chachara. Ve a dormir. No podemos hacer nada hasta que amanezca, en cualquier caso. A ver, yo... Sí, pero aquí hay algo para coger una cinta. Bueno, una cinta que es un coleccionado. Yo quiero salir para afuera. Pero no puedo salir para afuera, no puedo dormir, entonces. Aiden, baby Aiden, estúpido Aiden. Encuéntrame. Bueno, aquí en la calle. Necesitamos un taxi al hospital. ¿Me recibís? Muy gracioso. ¿Lo has conseguido? Casi. Los biomarcadores están en el hospital S.A.I. Estaré allí en breve, pero necesito que te vengas conmigo para hacer el trabajito. ¿A dónde voy? Para adelante desde la puerta de Kilian. No tienes más que seguir recto. Vale, vamos a mirar que quedan cuerpos de los zombies de anoche. A ver. Vale, muy bien. Vale, o sea que salimos de noche, ¿no? Vale. No hay nada por aquí. En una ocasión llevé a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido. Rompió aguas tres meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. Y aparte de ese... No, que yo sepa. Lo siento. No pasa nada. Ahorita, me han visto al final. Me gustaría que ríe tener hijos en un mundo como este. Vamos para arriba. Joder. Aquí en teoría no me ven, ¿no? No, pues sí me ven. Bueno, vamos de aquí. Si yo que no me veían, pues sí me ven. Roco, recorri. Y aquí me he morido. Hostia, que hostia que he caído. Sí, he muerto. He muerto. Ya que me he caído en los de estos. ¿Eh? ¿Qué sería ahí? Vale, a ver. Ahí están los aulladores. A ver cómo puedo pasar por ahí. Ah, va por aquí. Nunca conduje tan rápido. Rompió aguas tres meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. ¿Qué parte de ese? No, que yo sepa. Lo siento. No pasa nada. ¿Quién con dos dedos de frente querría tener hijos en un mundo como este? Vale. Que sí, que estoy saliendo de la zona de la misión. Que no puedo subir. ¿Qué hago para aquí? Sí, pero no puede ser. Se me mueve mucho, eh. Nada, tengo que pasar por aquí. No me ha quedado otro camino. No me ha quedado otro camino. Tengo que pasar por aquí. ¿Me van a ver? Me van a ver los amigos. Ah, pero no me han visto. Es para vida, Aiden. Tenemos que completar la incursión al hospital durante la noche. Esto estará lleno de infectados por la mañana. Joder, estaba casi al lado, pero me caí mal. Caí. Caí, justo al lado, eh. La puerta está cerrada. No te preocupes. Busca el viejo autobús. ¿Un autobús? En el momento cero, un autobús se estrelló contra el hospital. Atravesó el muro. Puedes entrar por allí. Dado que nadie pudo entrar, es muy probable que quede algún marcador. Esto no es un autobús, ¿no? Aquí hay... Todo. Ah, vale, autobús para otro lado. No, para otro lado. El autobús es por aquí. Vale, ya que amigos. ¿Este es el autobús? A ver, ¿dónde está? Sí, este es el autobús. Vale, amigo. No, no, no. Joder, macho. ¿Cómo me meto adentro? Ah, por aquí. Joder, macho. Esos son nivel 2, ¿eh? Un poquito más... alto el nivel de los que... con los que... hasta ahora. Estoy en la entrada principal. Te he marcado una entrada segura. Te espero en el reciclo. Mira, mira, quedarse cayendo. Guau, resistencia, pero rápido, ¿eh? ¿Qué hace, loco? Ah, toma bien, esto. Vale, a ver. ¿Cuánto me queda para subir de nivel? ¿Dónde se ve lo del nivel? Eh, armadura. Es que no tengo nada más que esto. Vale. La moneda, consumible, mochila. Creación, no más que puedo crear esto. Vale, pero yo quiero saber las habilidades. ¿Cómo subo la habilidad? Vale. De combate me queda poco, entiendo, ¿no? Vale, de combate me queda poco. De parkour todavía me queda. A mí no. Vale. Hostias, toquéis. Por aquí. Un gran edificio, ¿verdad? El S.A.I. tomó varios como este para la investigación de medicamentos. Cuando todo se fue a la mierda, utilizaron voluntarios para la investigación. Les pagaban muchísimo dinero. ¿Y cuál fue el resultado? Una gran mierda. Mira que hay un zombi. Ahí hay varios. ¿A dónde subo? Por aquí arriba tengo que subir, ¿no? Entiendo, ¿no? Vale, aquí hay una subida. Joder, ¿pero qué ha pasado? No te lo has hecho. A ver. Ya casi estamos. No tenemos mucho tiempo. No te alejes de mí. Mira, aquí hay una entrada. A ver. Hay que pensar que está... Vale, ¿aquí dónde estaba yo antes? Cado mío. ¿Dónde ha ido este? ¿Aquí no ha ido? No ha ido por fuera. O sea, este está todo roto fuerteísimo, ¿eh? Con nada que corre. La puerta está cerrada. ¿Sabes abrir cerraduras? Claro. Gira la llave. ¿Y cuándo no tienes llave? Hakon, he viajado miles de kilómetros. ¿Crees que las puertas suponen un problema? Vale, solo preguntaba. Creo que todo el instrumental que necesitas estará en esta sala, maestro. Encontré chatarra. Sirve para hacer ganzúas. Vale, perfecto, ganzúas. Me viene muy bien, ganzúas. Vamos a hacer una ganzúa. 60. Pues, por delante. Ahora loco. Buen trabajo. Vale, a ver si es como en el primero. Bueno, sí, parecido al primero. Parecido al primero. No me tomabas el pelo, sabes lo que haces. No me queda otra. Me vi obligado a aprender. Me voy a apagarme la linterna cada vez que... Qué ruido. Qué coño. Vale, esto lo cierro. Quiero una casa, ¿no? O sea, aquí hay cosas para adelante y para allá. Pero bajar... Vale, una subida hecha. A partir de ahora, por aquí hay una subida. A ver... A ver... ...como. A ver... A ver... ...como. ...como. ¡No! Bueno, vale. Hostia, me he pegado. El amigo está aquí arriba, ¿no? Vale, aquí me puedo esconder. Hostia, abajo de un montón, ¿eh? De peña. Abajo de un montón de peña. Mira, viene todo el rojo, joder. Eso no servirá de nada. Joder, vamos, por aquí. Ya abajo hay un montón de peña. Sí, silencio. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¡Mía! ¡En la pared no! Deja de hablar y dame la mano ¡Suscríbete! 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 ¡No se le puede romper el cuello ¡Suscríbete! Un plan por detalles los zorros Hostia hay un montón de peña aquí Que hay un cajón ahí Pero Hostia, hostia, hostia Esto que se levanta Vamos a ver Hostia, un amigo que se levanta Hostia, que hay otro Hostia, que me están olfateando La Se les pone la barrita amarilla esa Que es cuando me buscan ya Cuando me están medio descubriendo Mal rollo A ver Bueno, pero no va a pasar Vamos a ir un montón aquí, eh Vale, pero aquí en medio Muy despacito Joder Mira, esos blancos Es que me están oliendo No, no, no Me mueran, hijo de puta Joder, macho Por el lado también Joder Joder Joder, mal rollo El S.A.I. empezó a fumigar la ciudad con esa mierda Le salió de puta madre Joder 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 Vale, y abajo hay de estos Paso de ahí Sí ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo que llevaba a cabo algún tipo de experimento No era lo único que los hacía Había más ciudades como Viledore Con murallas aisladas del resto del mundo Mucha gente trabajaba para conseguir una vacuna Pero bueno, el mundo está lleno de gilipollas A ver, vamos a abrir los que hay Este juego es súper importante, coge todo lo que se pueda A tope Muy bien Cuidado, es inestable Vamos Venga, salta de ahí Cuidado Salta Que lo sabía Que lo sabía Mi personaje es muy inútil ¿Sigues vivo? Eso creo Sabía ya con mi personaje es inútil ¿Puedes trepar? Claro, dame un segundo Apresúrate No nos queda mucho tiempo Joder Joder Un segundo No es inútil A ver, a ver trepo yo Ah, por aquí, trepo Vamos, muestrales No puedo Tengo resistencia A ver Vale, ok, entiendo No se ve nada No hay velozo, joder, amigo Joder, amigo Se ha alargado Intenta dar un rodeo para evitarlo Ojo de mancha No hay veloz 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 Joder, que peña de puta. Mira, 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 mira. Esto está arriba, ¿no? Joder. No. Te voy a batir. Venga, bájate otra vez. Puta. Es que quiero que se dé la vuelta y abatirlo. A ver si puedo. Qué malo loco. Venga, súbete arriba. Joder, macho. Está saltando justo. Está saltando en un sitio que no me interesa. Muy rápido. Si se pusieran puesto cerca. Vaya, a correr. A correr. A correr. A correr. A salir de aquí. ¿A que puedo subirme? No puedo subirme. No. No. ¿Por qué si puedo subirme? No. No. No grites. No. 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 No grites. jajajaja vale, mi arma esta casi rota, eso tambien me ayudara Vale, ahora que no puedo Mira, ya hay uno ¿Este no sería el de antes que me tocó lo vuelvo? Sí, míralo Ahí viene, ahí viene, ahí viene el loco Joder, que me he quedado sin Es que no tengo nada de Es que no tengo nada de resistencia Que sí, que sí El que grita es este, cabrón Venga, aquí arriba Esta es la puñeta, tengo una resistencia ahí con nada Encima, de arriba no puedo golpearlo Que no, que no puedo golpear también Mira, mira, lo voy a hacer sin resistencia Acá Vale Ahora ya hemos aguantado un poquito de resistencia ¿Por qué? Te caes Y ya está sin resistencia ya Tengo un muñeco No, no hay personas que echan la castaña No, no hay personas que no he quedado sin perder No hay personas que no han destro Oh, no hay personas que es tan desequilita ¡Sí! Es que no hay personas que no han destro Que no hay personas que no han destro Número ¡Ahí ya! Bueno, me viene bien, al final para mejorar mis ataques. Me viene bien para mejorar mis ataques. Vamos a ver. Vale, se van a despertar todos los amigos. Se van a despertar todos los amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Vale. 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 Vale, aquí parece que no hay nada entre sí Estoy aquí medio atento Sí, meto aquí debajo Pero métete Que no se metía el muy tonto Hostia, que me ha dado Hostia, que me ha dado Que me está dando desde arriba el muy cabrito ¡Vamos para abajo! ¡Viste! Hostia, que me ha dado La horta de las piernas Ya, esto se resiste Vale, a ver Vale, por aquí no había nada interesante Aquí no había nada interesante Así que me he metido simplemente Bueno Para mirar un poquito de experiencia Al menos Ah, mira, sí, sí, sí Sí que había algo interesante aquí ¿Qué infectado? Sí, ahí va ¡Vamos! 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 Tengo miedo, Mia. ¡Ey! Yo también. Además, así que no seas cobarde, Aidy. ¿Y si el médico nos ve? No lo hará. Además, también tendría que atraparnos. ¡Vamos! ¡No te eches atrás! No seas gallina, Aidy. A ver... Monedita de oro. Vamos a cerrar la puerta. Ander. ¿Está vivo o no? Están muertos. Están muertos, ¿no? No, no, no. Odenadores y inhibidores. Escuché algo de ordenadores y inhibidores, ¿no? No puede hacer más ruido, ¿no? Vale, la llave me está parpadeando. Esos son los que están aquí. Espérate, yo antes de coger nada voy a coger todo lo que pueda. Que después me meto una cinemática o alguna cosa, me la lía. A ver... Vale... Espérate, 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 siérrate, siérrate. No, ya no puedo. Vale. A ver... ¿Esto qué es? Esto no lo tenía en el... ¡Eso está guay! Vale. Para mejorar la resistencia, ¿no? Perfecto. A ver... Esto qué es. Vale, resistencia sí que me hace falta. La resistencia sí que me hace falta. Vale, tengo inmunidad. Muy bien. ¿Qué pasa? Conseguí el inhibidor. Genial. Vuelve al ascensor. Espérate. A ver, lo único... Si vuelvo al ascensor... Vale, me parece bien. Vale, puedo subir arriba. Pero... Aquí había algo que investiga, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, no, el ascensor. Espérate. Espérate, espérate. Un segundito. Está... Está pitando. Vale... Vale, ya he vuelto. A ver... Vale... Tiene que haber algún modo de subir yo aquí arriba, ¿no? ¿Esto de aquí será? No, no puedo subir, pero nadie tiene que haber algo. No, no llego. Se agarró el salto este. No, no llego. Bueno, pues me voy. El ascensor. A ver, esto de algo se ha vuelto. No llego de nada. Vale, no llego de nada. El ascensor queda muy bien. ¿Hola? ¿Jakon? Ahora aguanto un poco más. Ahora aguanto. Ahora aguanto un poquito más. Lo que pasa es decir ahorita. Un montón de monedas está para tirar. Se ha desaparecido este. La verdad, como he aburrido de dichos. Vale, ¿cuál es la misión? Yo no tengo a Hakon. Hakon está para al contrario. Vale, vale. No. 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 ¡No! No. ¡Suscríbete! Un poco interesante por aquí... Vale, nada interesante... Por aquí... ¿Cómo estás? Infectado, pero preparado... Buena... Lamento esto... Esto... De parte de todas las putas, bandidos e idiotas... Te nombro ciudadano de Pilledor... ¡Mierda! ¡Estás a punto de cambiar! ¡Va la luz! ¡Raple! Vale, nada la luz... ¿Qué luz? ¡Raple! 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 ¡Ahora sí está abierto, ¿no?! ¿Pero qué ha pasado?! ¡Esto es ahí medio joder! ¡Algo ha pasado ahí...! Que me he perdido el cero, por favor. Te da miedito, ¿no? ¿Viste ya la animación? Ha faltado poco. ¿Qué haría si no te cogiera de la mano, eh, peregrino? No quise meterme a peregrino. Más bien, acabé siéndolo. Recorrí el país por una razón muy distinta. Estoy buscando a mi hermana. ¿Y luego qué? ¿Y luego? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? No lo he pensado. Qué raro. Ya habrá tiempo cuando la encuentre. Cuando lo hagas. Bueno, yo tengo un plan muy claro. Tienes pinta de tener planes muy claros. Me gustaría vivir junto al mar. Las cosas son más fáciles allí. Siempre he querido aprender a hacer surf. ¿Es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así? No te ríes de mis sueños, tío. Una cosa tengo clara. Tengo que irme de esta ciudad. Me está matando. Me está comiendo por dentro. ¿Me ayudarás? El mar está muy lejos de aquí. Ambos estamos infectados. Y la gente no quiere vecinos. ¿Qué? Que le den a la gente. Te ayudaré con ello. ¿Y tú me ayudas a sobrevivir? ¿Conoces las rutas? ¿Sabes sobrevivir al aire libre? ¿Qué te parece? Nos cuidaremos las espaldas respectivamente. ¿Cómo lo ves? Ya veremos. Aún me falta mucho para alcanzar mi meta. Hasta que eso cambie, no puedo ayudarte. Te entiendo. Bien. En cuanto a tu meta, la situación es la siguiente. Tras matar al comandante de los Pazis, bloquearon la ruta al centro. Intentan evitar que el asesino escape. Para llegar al ojo de pez, hay que ser listos. Pero sé cuando hacen el cambio de guardia. Esa será nuestra oportunidad. Conseguiré las cosas que necesitamos. Calcularé nuestras opciones. Mientras, date una vuelta por ahí. Vive la vida un poco. Vamos. Déjame que te enseñe algo. Vale. Hostia, la animación antes. Cuando estaba la persecución que me escapaba. Hizo algo súper raro. Le había dado un bajo raro. Lo perseguí al colérico. Al principio. Tien. Necesitarás esto. Echa un vistazo por la ciudad. Hay la tira de cosas que ver en Old Piledor. Vale. Prismáticos. Vale. Vamos a utilizar los prismáticos. Vamos a utilizar los prismáticos. Partidos los prismáticos. Ves la iglesia. Es por donde nos persiguieron los aulladores. Es el centro del distrito. Hay tablones de anuncios con desaparecidos por toda la ciudad Hay uno cerca de una iglesia Es posible que logres descubrir algo acerca de tu hermana allí ¿Y si no? Pásatelo bien igualmente El mundo ha llegado a su fin, ¿no? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Contactaré contigo cuando lo tenga todo listo Vale, ya me dejan por libre, ¿no? Ah, mira Vale, ese es el mapa Y se va desbloqueando cosas Estoy muriendo ¿Qué ha pasado? ¿Quién está llorando? Aquí hay algo Mira, se siente picado Vamos a ver lo que hay Vamos a ver lo que hay Hay quien tiene ayuda Vale, vamos por partes Tengo algo de creación, ¿no? ¿Esto qué es? Cuchillo arrojadizo Vale ¿Habilidades tengo alguna? Sí, sí, sí No ¿Cómo que no? Ah, vale Porque estoy a punto Inventario Vale Vale Vamos a 14 Vale, aquí tengo esto ¿Y esto cómo se lanza? LT Vale 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 Joder ¿Me ha hecho daño esto? ¿O qué? Vale Aquí está mi amigo Los zombies Está para allá No Esta me la tengo reventada ¿No? Espérate Vamos a coger esta Ah, tengo un montón de cosas, ¿eh? Y vamos a coger este arma Y esta por esta Vale Vale Sí, que voy Que estaba Que te ayude A ver, tú Tira para allá Tira para allá Para el agua Que en la cuota mueres, ¿no? Voy a tirar la cuota mueres Ah, no No se muere en el agua El colega Por favor Salve Hijo de O sea, que me ha hecho daño, ¿eh? El amigo Me ha hecho daño A ver Ya, sí, se ha muerto, ¿no? Ah, no, no No se ahoga en este agua Vale, voy A ver Aquí Ayúdame, colega ¿Cómo te ayudo? Ven aquí y sálvame Vale, vale Vale, vale Vale, ya se lo tengo Hostia, que pesado Que te he salvado Que te he salvado Te he salvado A ver, tengo algo Tengo algo de habilidades Nada Porque ha salido un ruido de ordenador de inhibidores Hay algo de ahí arriba Interesante ¿Dónde? Aquí puede ser Pero de noche No me voy a entrar Vale, de noche no me voy a entrar Ni de coña, chaval Ni de coña Eso, entra de No, perdón El día no me va a entrar No me va a entrar de noche Este es como se levanta Parecía Me alegría da Porque me tengo que Mejorar un poco, ¿no? ¿Día este? ¿Día este? ¿Día este? ¿Quéándose loco? ¿Qué más? ¿Día un porraso? ¿Me he tirado? Me canta pa' acá Anda ¿Día? 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 No, a lo menos tengo más resistencia que antes Vale, ya me queda poquito Mira, aquí hay un zombi, amigo zombi Vale, ya hay un montón de amigos zombis Vamos para acá A ver como vuela Que bonito ¿Y este? Hostia Súbete aquí Vamos a primero a lo que vamos Joder, se me ha olvidado cual era Venga, dame, 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 venga, estoy esperando Venga Venga, dame Por qué me coge si no viene a coger... A ver, vamos a por parte... me ha pillado a mi hostia que me ha pillado bien a ver vale a ver venga 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 atácame vale me ha faltado joder man venga dame 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 estoy esperando estoy esperando venga vale 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 enséñamelo enséñamelo venga vamos venga tírame venga tírame a ver que eso como vas a tirar con esas tiras venga tírame venga tío venga tírame a ver Ya está, es el espacio final, ¿eh? No, 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 no me vengáis para acá. ¡Tira para allá, los pinchos! Madre, lo mejor que hay es cavar a los pinchos. Ya, pues han sido útiles los de tirar, ¿eh? Madre, ¿qué has matado a alguien? ¡Vamos, garanza! ¿Esto qué es? Vale, esto dice que en teoría está lleno de... Pues no hay ninguno. Vale, ¿esto era? Pues aquí donde es el lugar sombrío ese que ponía ahí. Bueno, vámonos aquí. Vámonos aquí. A ver, ¿qué tengo por aquí? Aquí hay una misión principal. A ver... ¿Esto qué es? Vale, esto es mi inmunidad. Vale, ya está, subí más alto. A ver si puedo para ver un poco los prismáticos. Vale, ya estoy arriba del todo, ¿no? A ver... Esto era aquí y aquí. Voy lo principal. Vale. ¿Algo pasa por aquí? Se mueve esto. Vale, sabré con sombrío. Si esto que son, ah, bandidos, a ver moja de los bandidos, me hecha a los amigos. Hostia, que me ha tirado algo, hijo de la gran... Ah, que vas a subir aquí, venga, sube, que vas a caer, ay, que dolor, venga, subiros. ¿Dónde vas? No, no, corra a mí, no, corra a mí, no. No, no, ahora no corres. No, 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 vas a correr. Se acabó. Quietos. Ah, se pone chulito y ahora a correr. Vale, vale, hoy no llego yo ni de broma. Vale. Eran dos, no, no está el otro. Me estarían las cosas. Lo escucho por aquí. Vamos a mirar la lanza. ¿Dónde está el otro? Está por aquí, ¿no? A ver. ¿Qué ha pasado? No sé. Ajá, ajá. Vale, arriba tiene que haber un tío. Porque ya escuché ruido de arriba. No, no llego, no llego, no llego. Vale, vamos a llenar aquí. Vale, ya, aquí arriba. Vale, ya. Pero aquí tiene que haber alguien. Voy a llevar dos ratos haciendo ruido. Vale, ahí hay algo, espérate. No, no te caigas, no te caigas, amigo. No te caigas, chaval. Vale. Hostia, como le ha entrado, eh. Hostia, que bien le ha entrado, chaval. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado ahí con el movimiento? A ver. ¿Esto qué es? No, no, no. Aquí... Aquí no entro yo. Si no es de noche. A ver. Convoy de evacuación. Convoy de evacuación. Aquí hay peña. Aquí hay peña. Vamos para arriba. Vamos para esta gente. Está aquí arriba. ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? Aquí abajo. No, 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 no. ¿Qué te hagas? Sí, no, no. No, no, no. Espeña tuve. Te ha parecido? Te ha parecido? Te ha parecido? No, no, no. No, no te caiga. ¡No! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena con lo bien que va! ¿Revivir a través de esto qué es? ¿Qué hago aquí? Se queda con la musiquita de combate Pero no sé dónde está el combate aquí Vale, pues voy a activar la zona segura esa ¡Guau! ¿Pero esto qué ha sido? ¡Joder! 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 ¡Qué amigos! No, a mí no me ataque, no voy a ir a peñar Me voy a peñar ahí arriba ¿Dónde estás? ¡Hora que te ha entrado bien! ¡Vale! 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 ¡No te veo! ¡Ah! ¡Que va para allá! ¡No! 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 ¡Corras! ¿Como? ¿Qué? ¡No veas al otro! Los zombies estos son medio tontos Anda por mi nada No veas a este Mira para allá Aquí yo no entiendo los zombies estos Ven al otro, van a por mi Ahí como, venga A ver, tengo alguna habilidad nueva Ah si, tengo ya habilidad nueva A ver este que hace Si o no, punto de combate estoy a tope Ah casi, yo ya no tengo Voy para allá Si, venga, sígueme Venga, también Venga, murieron aquí Toda la cima del coche ¿Qué me ha dado? Venga Venga Espérate, ¿a qué me está tirando? Vale Vale Vale, vamos a liberar la casa esa Pero que Hijo de Que pensé yo que estaba muerto Vale A ver, vamos a liberar la casa esa de antes Hasta luego Que tengo que pasar un momentito por aquí Vale 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 Mira para allá Mira para allá Que me voy a meter a chaval Joder, ustedes al final no he ayudado yo Contenedor de inhibidores detectado Muchos contenedores de inhibidores Pero yo no voy a entrar No voy a entrar ni de esponja A ver La casa está para allá, ¿no? Pues vamos para arriba Vamos a liberar la casa Cuarenta y dos metros Hasta cerca ¿Esto qué? Espérate No, 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 no Quieto O sea, es que de noche se meten O sea, de día se meten todos aquí los cabrones Ahí está el contenedor de inhibidores Joder, que chislao ya Que chislaito Que chislaito Pero te vamos a prepararnos Por si nos muerden Vale, ya me he quedado sin botiquines Que chislaito Este es el contenedor de inhibidores, ¿no? Sí, sí, sí Ah, pues este no es el contenedor de inhibidores Esto es una Esto es una castaña Joder, que pensaba yo que ahí estaba el contenedor de invad Vámonos a la casa Vamos a liberar la casa Esto que ha sido ¿Esto? Hostia, hostia, hostia Que hay peña que ir disparando a cañonazos, ¿eh? A ver Vale, que he liberado esto, ¿no? Ok Pero ¿Quién está tirándome cosas? ¿Este tirándome cosas? ¿Este me está tirando cosas? Vale, a ver qué hace Vale, este sí me interesa Mira, el de la boltereta El de la boltereta me interesa A ver, creación Vale ¿Dónde están amigos? ¿Qué ha pasado? Mira, me está equivando, hijo de la grama Venga, ven 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 Venga, tirándome Hostia, que viene más peña, ¿eh? Hostia, ¿qué era? Vale Vale Son mucha peña No tengo yo cosas Me van a reventar Me van a reventar Sí, sí, sí Saca no lo que tú quieras Estoy jodidísimo Qué montón de peña Vámonos de aquí Vámonos de aquí Módenos Está persiguiendo un montón de peña Luego Hasta luego Hasta luego Vámonos de aquí Joder A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a subir arriba Vamos a ver de arriba Que me encuentro A ver Vale, yo no entiendo Si a los que persigo Los tengo que perseguir No los tengo que perseguir O qué hago Vale Empiezo la declaración No los tengo que ir Vale, yo no entiendo O sea, yo no entiendo No, yo no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Vamos a ver... Me voy a dar el molino ese De bloquearlo, que haya algo más ¿Esto que son? Estos son peña que yo les he dado y me persiguen como loco ¿Qué es eso? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho eso? A mi para el murino, me ha tomado bien todo No Uff, vale Espérate Que aquí hay esto Y esto, que me viene muy bien ¿Qué? ¿Qué me pasa eso? Se me queda ahí medio medio A ver, combate Creo que yo quería aumentar Hostia, esto mola eh Listo, patada 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 en salto En salto Patada en salto Salto y patada A ver si soy capaz de hacerlo bien Salto, patada Patada Acima no me ha hecho patada El EV era, no? Tiene que ser cuando caiga encima de uno de estos A ver si yo me subo aquí arriba Salto Patado Patado Patada es una mierda eh No 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 Así que... Un molino cereza ¿Es esa la que tengo que ir? Ah no, molino abedul está más cerca A ver Aquí hay algo cerrado ¿Esto de aquí hace algo? No, aquí no hay molino, no hay nada A ver, puedo crear Puedo crear botiquines Sí, que me hace falta un botiquín Vale Ah mira A ver qué me da aquí Uh chaval Uh chaval, que hay cositas interesantes También hay un zombie, pero se está lejos Pero aporte a mi Leエ bandera Está preparado No hay dinero Lo de agua 1 Otra Vale, he cogido cositas Potenciador de inmunidad Hay algo que me está ya llegando aquí Como el icono este del sol No tengo claro lo que hace Hostia, ¿esto qué es? Ah, el componente es químico Vale Vamos al molir 78 metros está ahí la pica ¡Vamos! 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 Tiene algo más que hay que ver por aquí cerca No lo veo, pero tiene que haber algo más cerca por aquí A ver... ¡Vamos! 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 No tengo la suficiente resistencia que lo llevo a salirme aquí. Nada, pues me voy a tener que ir aquí a ver dónde me voy. Mapa. Mapa, aquí hay una casa. ¿Esto qué es? Vamos a dar una recompensa con un buey de evacuación, que no tengo ni idea de lo que es. Vale, es que necesito más de esto. Vale, vámonos, vámonos. ¿Pero dónde? Podemos la marca. A ver, ¿cómo se marca aquí? ¿Sí se marca? No, ¿cómo se marca esto? A ver, yo quiero marcar aquí, poner un punto. Vale, ¿cómo pongo un punto aquí? Ni idea, ¿no? Bueno, pues me voy. Se está haciendo de noche y no voy a llegar. Joder, macho. ¿Qué tengo todavía? Una mierda de resistencia. Vale, ya de noche, sí. Vale, voy para allá, que hay un luz. Vale, aquí tiene que haber un lado para yo tirarme. A ver. Vale, sí. No. Mejor, mejor que. Vale, mejor, ¡túrjame! Mejor que a casa, mejor que... A ver. ¡No! No, no, no. Que lo que voy a llegar a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Abajo No, pues iba bien, joder Iba bien Ah, bueno, he caído en un sitio de estos de AV No, no, no. Vale, a mi lo que me vendría muy bien es cómo se llama esto, me vendría muy bien. Vale, es que me estás pidiendo ayuda y estás a tomar viento, chaval. Joder, bicho. Vale, te voy a llegar mañana, te ayudo por la mañana, te ayudo por la noche. Aquí era donde estaba el otro llorando. Voy a haber desaparecido. Creo que me da ayuda todo el rato. Y con azul, ¿no? Joder, sí, también. Si tengo lo de saltar y... Tengo que lo de saltar. Vaj, 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 vaj. ¡Vaj, vaj! ¡Vaj! A ver, este solo que estaba pidiendo ayuda anoche, que ha muerto ya, este estaba pidiendo ayuda. Que ha muerto. Vale, aquí tres metros hay algo. ¿De qué hablas? Una apuesta. ¿Carrera hasta el tejado? Seguro que llego antes que tú. A menos que te dé miedo perder. No te puedo culpar si eres un lentorro. Lo siento, estoy sin blanca. Oh, ¿tienes miedo, eh, lentorro? Va, en otro momento ahora no voy a pelear. No, 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 no. Vale, hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Tengo que abrir esa puerta! Esa es lo que tengo que abrir, pero no me dejan estos amigos. No, no, no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. ¿Por qué no me da tiempo? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Joder, venga, quedas sin resistencia. Ah, quizás no me da tiempo nunca. Vale, a ver, vamos primero a este Vale, a ver si me da tiempo Antes de que vengan a los putos zombies Vale, vamos por este ahora Ese ruido Uy, ese ruido no mola nada Pero ¿por qué venía, amigo? Quita de medio Joder Pero está de medio Hostia, los locos Joder Aquí, aquí, ¿no? Esto es Vale Vale Vale, aquí, ¿no? Vale, vámonos aquí Que ya tengo todo aquí Que ya tengo todo aquí Hostia, so much Un poquito de esto que me viene bien Para Vale, esto viene Muy bien El pincho este Vale, vale Vale, a ver dónde voy Vamos a ver dónde voy Vale, vamos a ver Vamos a ver Tengo que ir más arriba Quítate, que no te quiero agarrar Joder macho Aquí hay un amigo zombi Qué bien han muerto, ¿no? Qué bien han muerto, chaval No, pero ¿qué haces? Esto a veces hace cosas un poco extrañas Que no, que estás ahí, mira, mira, mira Esto es un poco bogeado A ver si le meto con esto Va, se ha quedado ahí ¿Quién me ha dado? Mira, me pegan Pero por la pared Eso... Eso está un poco mal ahí A ver si me pegan, pero por la pared ¿Estamos locos o qué? No, 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 no... ¡Suscríbete! Un bandido ahí arriba No entiendo entonces yo Para que hago lo de agarrarlo por detrás Y después siempre me pillan Va, ¿qué pasa? Vamos a ver esto que es Metro, viaje rápido Y activa una zona segura Vale, pues podría activar ¿Eso que están aquí son amigos o enemigos? No, no, no son amigos Es que yo no tengo para darles No tengo yo para darles Me voy a activar la zona segura Que hay de aquí del metro ¿Esto qué es? Estos son buenos supervivientes Vamos a hablar con ellos No, 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 va para arriba Vale, no me meto yo No he de ahí coña Ya, espera, esto tiene gracia La botella está bardziej No, 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 no. ¿Pero aquí puedo entrar o no puedo entrar? Es que todavía está encerrada por algún motivo. Vale, me voy a entrar aquí. ¿Aquí va por ahora? No. A ver. Nada, no se puede ahora por aquí. Vale, a ver. Voy a mirar el mapa. Aquí hay unas zonas de estas, ¿no? Mira, voy para acá. Aquí. Voy a librar la casa y ya por hoy lo dejo, creo yo. Que ha sido bastante. Hola amigos, adiós amigos. Ya, ya. ¿Esta será el área segura? Ah, pues puede ser que sea esta, ¿eh? El área segura. A ver. No. No. Ah, eso es. Yo creo que esto es, hay que ver el mapa Vale, la casa es aquí ¿De dónde se asciende esto? Vale, se tiene que abrir Por aquí en un lado, ¿no? Entiendo yo Vale Que me caigo, que me canso Me caigo, que me canso Entonces alguna cosa me salto aquí Seguramente por aquí estará Nada, aquí no está ni una amiga Vale, esa es aquí Pero que no me persigáis Vale, tengo que activar esto de alguna forma Que no sé cómo activar Aquí puede que sea esto No Espérate que aquí hay más cosas A ver, por aquí queda ahí Por aquí no hay nada Zona segura A 10 metros Vale, entonces a lo mejor no es la zona segura Ah, mira Que esto no lo sabía yo Ostras, esto sí que Vale, esto no lo toca Porque no sé Vale, además había alguna pista en algún lado No veo pista en ningún lado Aquí era la zona segura Aquí era la zona segura Vale Arriba Perfecto Perfecto Hay alguna pista en algún lado Vale Vale, espera Ya me enteraré de cómo va esto No, no, no Ya me enteraré de cómo va esto Bueno Pues tengo ya liberado esto Con esta persona aquí del bigote Ahí tumbado Y ya Por hoy Se acabó No me deja salir o qué No me deja salir o qué